Hola, mi nombre es Julio César y te doy la bienvenida a este canal. No olvides suscribirte, aquí lo puedes hacer. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Desde hace tiempo, las televisiones se han vuelto más delgadas, más ligeras y mucho más estéticas. Y por esta razón han dejado de lado un factor muy importante para algunos de nosotros, la calidad del sonido. Gracias por acompañarme. En esta ocasión, veremos las maneras más fáciles y prácticas de agregar a la tele un sonido más espectacular. Con el estéreo que tenemos ya en casa, alguna bocina o portátil. Incluso si tienes por ahí alguna barra de sonido o un receptor de audio-video que quieras integrarle a la tele para hacerla sonar más espectacular. Quédate y haremos el recorrido juntos. Buscaremos la mejor opción, la más fácil y la más práctica. Antes de entrar en materia, ten preparados algunos cables que serán necesarios para realizar este tipo de conexión. No te preocupes, no los ocuparemos todos. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Opción 1 Usando cable de audio analógico tipo mini plug de 3.5 milímetros a 3.5 milímetros estéreo. Primeramente conectaremos nuestro cable a la toma, salida de audio, de nuestro TV. En la bocina externa que queramos conectar, debemos verificar que tenga entrada de línea o auxiliar, para que pueda aceptar nuestra señal que viene de la tele. En algunos casos, el mismo TV cancela el control de volumen y deja pasar directo la señal de audio a la salida, para hacerlo más fácil. Una vez hecho esto, solo hay que seleccionar la entrada externa y subir el volumen de la bocina, para escuchar el sonido del programa que estamos viendo. La mayoría de los portátiles tradicionales ya cuentan con alguna entrada de auxiliar. Así que solo hay que conectar a la electricidad, seleccionar la entrada correcta y subir el volumen para escuchar la TV. Bastante fácil hasta ahora, ¿no? Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Opción número 2 Usando cable de audio analógico tipo mini plug 3.5 a tipo RCA estéreo. Primeramente conectaremos nuestro cable a la toma, salida de audio de nuestro TV. En el caso de los estéreos más grandes, estos tienen entrada tipo RCA, el cual conectaremos a la entrada auxiliar y seleccionaremos en el panel de control, como lo hicimos con la opción anterior. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Opción número 3 Usando cable tipo coaxial digital Este cable ya es capaz de llevar una señal de alta calidad de formato PCM, Dolby, DTS y puede llevar estéreo o multicanal hasta nuestro equipo de audio digital ya sea estéreo o de cine en casa. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Opción número 4 Usando cable tipo fibra óptica Este lleva la señal a través de un haz de luz y el audio puede ser de formato PCM, Dolby, DTS en estéreo o multicanal hasta nuestro equipo estéreo o cine en casa de formato digital. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Opción 5 Usando convertidor de audio digital a analógico Este se utiliza cuando nuestros equipos no son compatibles entre ellos. Actualmente muchas TVs de las más modernas ya no cuentan con salidas analógicas. Y si solo tenemos en casa el mini componente clásico que no tiene ninguna entrada digital estos convertidores son la opción más práctica y fácil para este problema. En la TV conectaremos con el cable de fibra óptica o coaxial digital según sea nuestro caso de ahí lo llevaremos al convertidor en un extremo tiene la entrada digital al pasar a través de él lo pasará a formato analógico En el otro extremo conectaremos el cable RCA y ya lo podremos conectar a nuestro estéreo o bocina la cual podremos seguir utilizando como siempre y ahora también dando más potencia al sonido de la tele Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos Opción 6 Usando cable HDMI con el protocolo ARC Audio Return Channel Esta manera es una de las menos utilizadas ya que está reservada para equipos compatibles con esta función ya que debe conectarse solamente en los puertos marcados con esta característica Si uno de los equipos no lo tiene no pueden operar entre sí Esto generalmente lo podemos ver en los equipos de audio más modernos como barras de sonido y receptores de cine en casa y utilizan el cable HDMI para comunicarse entre ellos y simplificar el cableado Así que solo hay que conectar a la electricidad seleccionar la entrada correcta y subir el volumen para escuchar la TV bastante fácil hasta ahora Si te quedaste hasta este momento gracias por ver este video hasta el final Recuerdas que puedes dejar tus comentarios dejar un like o suscribirte a este canal el botón se encuentra aquí Gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!